Hola, buenos días. Buenos días. Miren, aquí seguimos. Ahí está el video, ya han de haber visto donde estábamos... Bueno, aquí anduvimos comprando las patas para hacer sopa de patas. Se llama pata, mondongo o puya. Este, también está el video donde estuvimos cosiendo las patas. Ajá. Que están allá, miren. Se cosieron ayer en la tarde porque llevan como 5 horas de cocimiento, 5 o 6 horas. Bueno, aquí tenemos todo lo que le vamos a poner, miren. Aquí está la tripa, o le dicen panza. Este, tenemos aquí chile, cebolla, ajo, tomate, apio para hacerle una salsita con el relajo. Y aquí tenemos lo que le vamos a poner al curtidito. Acá está, miren. Este es lo del curtidito que lleva cebolla, jalapeño, cilantro y limón. Sal al gusto. Este, este es para que espese harina. Esta harina se va a tostar y se le pone una barra de margarina para que agarre saborcito. Y esa es toda la verdura que se le va a poner, miren. Se le va a poner ayote, whisky, zanahoria, yuca y elote. Todo eso se le va a poner. Y ahorita lo que yo voy a hacer es a sacar la pata. Y acá. Todo esto se tiene que... Todo esto se tiene que escurrir. Y todo esto se le saca el nervio, miren. Todo esto. Ahí ya está cocida, ¿verdad? Sí. Se le da mucho juego porque se saca el nervio de aquí. Se saca el nervio, miren. Esto sí lleva un procedimiento largo. El cocimiento. Porque quiere bastante fuego. Y de ahí el tiempo de estar decuesando todo esto. Yo ahorita voy a deshuesar el nervio de aquí. Y se va a colar esta agüita para poner a cocinar la verdura. Porque el nervio y la tripa se cocinan aparte. A la hora de servir ya tiene su nervio aparte y la tripita solo para servir en el plato. Y todo esto se va a colar. Para que me vayan a quedar cositas de huesito o todo eso. Por eso se cola. Vaya, ahorita aquí. La otra agüita. Vamos a colar aquí la agüita, miren. Este es puro caldito de la... Los ingredientes que llevan ya los pierdo ahí. Miren, aquí se le puso cebolla, chile verde, se le puso orégano. Ah, ya. Aquí no se le puso con el cocimiento sino que a la sopa se le voy a poner ahí unos ajos que se le van a licuar. Ahí están también ya. De verdad. Que se llevamos con de huequita. Todo esto se tiene... Se golpeó los sugritos. Se tiene que colar bien. Para que no vaya a ir este algún besito que se vaya. Miren, ya este es nervio, miren. Tenía las manos lavadas, gente. Este es nervio, miren. Que se va a ir poniendo a par. Ay, como... Ya todo esto así se va a botar. Vamos a enjuagar la ollita. Ah, por favor. Porque aquí ya está colado esto, miren. Esto se va a volver a echar acá para cocinar la verdura y todos los ingredientes que les enseñé aquí. Con este caldito. Ajá. Que se le va a poner esto. Que es el nervio que se va a sacar. Ya se va a cocinar junto con la tripa. Aparte. Ya no se va a cocinar así. Vaya, miren. Ya la estoy deshuesando, miren. Este es el nervio que se va sacando. Y así se va. Sacando el nervio. Porque esto es lo que le da el sabor a la sopa. La vez pasada que se hizo, esto es lo que se compra ya cocido. Ya viene así cocidito, solo el nervio, sin hueso. Pero como no encontramos hoy así, nos tocó ir al mercado a encargar patas y cocinarla una. Y lo que cuesta es estarla deshuesando. Miren, hay que estar sacando el nervio. Toda la gente que ha probado la sopa de patas saben que es bien rica, eh. La sopa de patas salvadoreñas. Mucha gente lo conoce por sopa de puya o sopa de mondongo. Pero es la misma, pata, mondongo y puya. Hay quienes que le dejan huesitos. A la gente le gusta chupar los huesitos. Ahí dejan huesitos para chupar. Miren, así la vamos a ir decuesando. Ahí les vamos a enseñar que esto lo vamos a poner a cocinar aparte. Y a esto sí lo vamos a poner junto con toda la verdura. Y ahí mismo le vamos a poner que eso que les enseñé que lleva ajo, chile verde, cebolla. Se hace una pastita y se le agrega. Lleva relajo. Y el arroz, la harina de arroz se tuesta para que haya otro sabor también. Así es que ya les vamos a seguir mostrando. Vaya, miren. Se va a heredar ya ahí el caldito. Luego lo vamos a ir a poner a que comience a hervir para luego echarle la verdurita. Vaya, miren. Esto ya lo vamos a poner al fuego para que comience a herver y poner la verdura. Así. Y poner a los otros ingredientes también de... que va a llevar la pastita. Así es. Y este sopón que lo vamos a echar ahora es gracias a niña Rosita. A la Rosita Larín. Así es. Y no habíamos hecho la sopa porque no habíamos hallado la pata. Y es lo que más cuesta hallar, vea. Que hay que encargarla. Y en el súper no había como las hemos comprado nosotros que ya viene el nervio cocido. Así es. Y le voy a agregar otro poquito de agua. Cocinando al aire libre, miren. La rica sopa de patas, miren. Así es. Y ya después le vamos a poner los otros ingredientes que le hacen falta. Ya le podemos hacer demostrando. Así es. Vaya, miren. Se va a partir la tripa. Está bien blandita. Este también le dan un montón de cocimiento, ¿verdad? Lleva bastante. Pero en ese caso que ya no, vea, porque como está blandita. Ahorita ya no. Ya viene cocida. Ahorita ya no va a echar aquí. Y aquí está todo el nervio, ya ve. Con razón no tenía colgando el señor. Usted no lo tenía en... Y esta aquí se puede hacer la entomatada, ¿verdad? Sí. Modizada con papas. Parece que ya le he hecho la madre, está así. Una vez, vea. Ya la hemos hecho. Y aquí ya está el nervio. Y aquí lo que se va a cocinar es la tripa y el nervio. Y se le va a agregar sopa de la que se prepare. Allí un poquito de sopa para después, cuando uno sirve el plato de sopa, se agarra tripa, se agarra nervio y se le pone a los platos. Así. Se va a ponerla a herver junto con un poco de sopa. Así es. Que agarre saborcito también. Sí. No vaya solo así. El nervio está bien con bastante... con bastantes ingredientes. Ingredientes. Ya tiene su sabor. Sí. Ay, bien fácil de leer. Hay que leer. La rosita, ¿verdad? Así es. Gracias a ella vamos a hacer este sopón de patas. Como les dije, ella mandó para la sopa de gallinas y para la sopa de patas. Así es. Solo que no se podía hacer todo al mismo tiempo. No, y que les digo yo que les ha costado ya las patas. Sí, no se podían allá. No se llevan nervios y las patas se han encargado. Sinceramente, yo no quería estar toda la santa tarde hasta bien noche cosiendo patas. Y me tocó porque no hay nervios. Y ahorita aquí, miren, ya ahorita... Así como lo sé comprar a veces va a quedar cocido. Lo vamos a sacar. Y enseñales allí porque así como está el gran poco de nervios. Nervios y tripas. Y tripas, miren. Cada pedazo de nervios y tripas para los platos de sopa. Un nervio más. Este es el nervio, miren. Aquí hemos dejado con huesito. Aquí va el puro nervio y la tripa. Ya ahorita esto lo vamos a tapar y se va a picar lo de la pastita, ¿verdad? Que sería chile, cebolla, ajos. Le vamos a agregar cinco ajos a esta sopa. A esta sopa, sí, miren, le pongo ajo. Y a pesar que lleva un gran poco de orégano, vea. Voy a enjuagar el catálogo. Para picar todo esto. Esto se va a ayudar a hacer licuado. Dígale qué va a ir a licuar. Vamos a ir a licuar. Miren, chile verde, tomate, cebolla. ¿Te traes el relajo? Ahí está. Ah, el apio. Aquí hay relajo. También se le va a poner relajo a la salsita que se va a preparar. Y se va a dorar la harina. Hoy la voy a hacer dorada para hacer la salsa de la sope pata. Y le vamos a poner solo una barra de margarina. Porque, miren, si ustedes hacen este sopón solo con el sabor de las patas, solo con el sabor de consomé, no es igual. Ajá. No es igual. Es de ponerle, cuando yo hacía la soñada de sopa para vender, y sí, la gente le gustaba esa sopa, pero yo le ponía hasta dos barras de margarina derretida. Esto es el que le da el gran toque a la sopa. Ajá. Porque no crean que eso queda tan rico, rico sin la margarina, ¿no? ¿La margarina le da el toque? Queda algo insípida, sí. Es de ponerle un poquito de margarina. A nosotros, como nos hace daño, y solo le vamos a poner esa barra de margarina para el poco de sopa que vamos a preparar, ¿verdad? Así es que, ya les digo, yo todo eso le pongo y así la preparo. Así es que, ya ustedes, como la preparen, la pueden preparar mejor, ¿verdad? Mucho más mejor porque ustedes allá pueden hacer sus cosas también. De eso no se duda, ¿verdad? Así es. Todo el mundo puede. Con este. Ajá. Este es para la salsa, mira. Esperamos que Dios la bendiga a usted ni a Rosita por el gran corazón que tuvo para mandarlos ese dinerito para poder hacer la sopa de gallina india y hacer la sopa de pata. Y esperamos que que Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Voy a ir a licuar todo esto, miren, la cebollita, chile verde, apio, y este relajo lo voy a tostar y lo voy a licuar y ahora le vamos a enseñar cuando esté la pastita, ¿verdad? Así es. Así es. Vaya, miren, se le va a agregar la verdurita. el repollo de último se le va a poner. Así es. y aquí le va a poner la salsa. Mónale la salsa. Y después aquí está lo que es el licuado. Cuando ya esté más blandita la... Cebolla, chile, ¿y qué más? Lleva cebolla, chile, ajo, ajo. Y después le vamos a agregar la harina, pero que esté blandita la verdura. Así es. Se le agrega la harina y hasta doradita la harina. ¿Ya para que espese más o para qué? Para el nombre, porque la sopa de puya o de pato, de mondongo, como le quieras decir, no es así de rala. Ah. Es espesita. Ajá. Es rico el sabor tiene. ¿Y no le he echado todos los ingredientes? No. Aquí le va a faltar la barra de margarina, a la harina. Sí, con hueso ya. Vaya, ahorita le vamos a tapar su el cobre. Yo tengo hambre, diga. Ya le vamos a seguir mostrando. Le vamos a poner la margarina derretida ya. Vaya, ya le vamos a seguir mostrando. Ya le vamos a seguir mostrando. Vaya, miren, se le va a poner el repollito. Fue la. Se le va a poner la harina. Así es. Se le va mostrando paso a paso para cuando ustedes lo hagan en su casa se les haga más fácil. Así es que ya le seguimos mostrando. La desacha aquí. Esa se puso a tostar para que no quede cruda. Entonces, aquí se le va a agregar ya la sopa de pata. Este es para que espese. Porque tiene que ir un poquito espesa la sopa de pata. Hay quienes que le ponen también hay guance. O harina de pan. O harina de... No, este es harina de rojo. Francés, así, rayado. Rayado. Ese ya se hizo. Ahora está haciendo de otro modo, vea. Ya le vamos a seguir mostrando. No digo molesta. Ya espeso. Ah. Esperate, que erva, mi amor. Ya está espesando. Ah, vaya. Y al herbera espesa más. Y calculé que con ese poquito tenía que espesar. Así es que ya le vamos a seguir mostrando. Así es. Ya le vamos a seguir enseñando porque hay que sacar de esta salsa para ponerle a la tripa y al nervio y se pone a herver aparte con un poquito. Vaya que sacó la sopita, miren, y se le va a poner acá a la tripa y al nervio para ponerlo a cocinar aparte, ¿verdad? Así es. A que herva bien este nervio con la tripa y así se deja con poquita sopa, miren. Y aquí, cuando yo sirvo el plato de sopa, a veces en los negocios yo tenía parte de la tripa y aparte de la del nervio. Pero aquí como es para comer nosotros, ¿verdad? Que vamos a mandar a regalar unos platos también. No crean que solo nosotros los vamos a comer. Aquí vamos a mandar a regalar unos platillos para otra gente. Así es. Agarra nervios se agarra tripa y se le pone al plato de sopa. Se sirve el platito con sopia verdura y así viene a ponerlo para allá. Así es que ya les vamos a mostrar donde estemos almorzando, ¿verdad? Y ahí es que va a ir a ponerle fuego eso. Ajá, ponerle fuego. Es una hierba. Ya les vamos a seguir mostrando cuando ya estemos almorzando y se la estemos sirviendo ya, ¿verdad? Así es. Esperamos que les guste el video. Gracias a Niña Rosalarín, a todos los suscriptores que nos apoyen y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Gracias a la Niña Rosita, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los suscriptores también que nos siguen y que nos apoyan. Espero que el Señor los cuide, los guarde y los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.